Las obras que habrían sido ya encaminadas en la gestión de Samuel Leiva, ¿cuáles son? Quisiéramos que usted nos pueda enumerar y ¿cuál es el proceso que en estos momentos algunas están judicializadas? Bueno, es bueno que la población de Ascope conozca la gestión de Samuel Leiva López, no dejó ninguna obra encaminada, excepto las que estaban en ejecución de la reconstrucción, de las pistas. Pero después en ningún ministerio Samuel Leiva dejó algún expediente encaminado o ingresado. No, viajé a Lima con el inspector, el ingeniero de obras y en ningún momento, en ningún ministerio había una obra. Antes había mentira, en el tema de San Antonio, al señor de ese sector le habían dicho de que su expediente estaba ingresado en el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Ascope había pagado casi 170 mil soles por un expediente que no existía acá en físico. Tuve que obligarlo al señor Alcides Bobadilla a bajar y emplazarlo a que se iba a tomar las acciones en su contra y él luego trajo un CD de cual se ha ido imprimiendo todo ese expediente y, oh sorpresa, que faltaban algunos estudios como el CIRA. Por eso reitero, la gestión de Samuel Leiva no dejó ningún expediente ingresado en algún ministerio, ni en vivienda, ni en educación, ni en salud. Al contrario, dejó problemas. Cito uno, en Trabaja Perú. La obra en Potrero de los Piscos, inconclusa, se había acabado el dinero y ya Trabaja Perú dijo que ya no da más porque todo es con un expediente que incluye todo el trabajo. ¿Definitivamente esta obra no se ha recepcionado? No, definitivamente que no. Y este es un ejemplo. Otro ejemplo es el reservorio de CA de Catán, Santa Rosa, que nunca funcionó, no fue liquidado. Hoy estoy yo en estos trámites, está la gestión que yo presido para liquidarlo. Estamos en pleno proceso, se requieren casi 80 mil soles. ¿Y qué nos genera esto? Que no podemos celebrar nuevamente convenio con el Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el Ministerio de Vivienda, como no se liquidó esa obra de casi dos millones y tanto, entonces te pone Trabaja, dice, tú quieres otra obra. Mientras no me liquides esa, mientras no la solucione, no te doy. Entonces, en ese trabajo estamos haciendo, por eso que quede claro. Nosotros, a tu pregunta para el 2020, está... ¿El Coliseo también que no se ha culminado? Mucho honores, ¿verdad? También hay problemas ahí que está judicializado, hay inconveniente, ¿no? Malos trabajos hechos, malas licitaciones, malas adjudicaciones, sin verificar. Entonces, yo no voy a ser cómplice de eso. Por esa razón, todo lo tiene conocimiento la Oficina de Control Interno de acá, ¿no? Todo eso, yo no me meto en esos temas, son temas ya que están judicializados, que están denunciados. Usted... Este es un proceso que demanda de mucho tiempo. Esto no solamente se está viendo aquí en lo que es Capital, en el Distrito Ascope, sino también en otros distritos que han pasado años y años y ahí siguen, pues, adormecidos. Así es, ese es el sistema. Es el sistema del Perú. ¿Cómo soluciono yo temas judiciales? Yo no vengo pagando aquí, recibo a diario gente que me viene a pedir pagos desde la gestión de Pepe Castillo. Una regidora de Pepe Castillo me viene a pedir su dieta. Vienen gente a pedirme pagos más de 30 mil soles por haber pintado el municipio. Si todos sabemos en qué condiciones van a encontrar estos ambientes, entonces yo no voy a ser cómplice de eso. No vengo avalando nada de eso. Yo no me meto definitivamente en eso. Lo mando al tema administrativo, al área legal, al área de obras, a gerencia municipal. Lo que yo sí puedo informar a Ascope y a través de ustedes, estimado amigo Jorge Guerra, señor Chunque, a Teletred, para el otro año ya hemos ingresado en PRONIED la obra de la institución educativa El Nazareno, de acá de Ascope. Lo pueden verificar ustedes. Está en un 90% mejorar la instalación de la institución educativa José Félix Black. Estamos trabajando por el proyecto de un nuevo mercado y un nuevo camal. Se ha mejorado el tema del agua. Vamos a adquirir una compactadora que va a llegar antes del 10 de octubre. Entonces, eso yo puedo informar. Estas obras que prácticamente usted ya lo está haciendo mención, puedan ser concluidas. No pueden quedar ahí, que estos se ventilen en un debido proceso. Claro, pero eso ya no depende de mí. Hacer una auditoría no depende de mí, porque imagínate, yo voy a gastar más de 120.000, 150.000 soles en una auditoría, pudiendo mejorar lo básico de la población, su agua, la recolección de residuos. ¿Eso de campaña a auditar a la gestión del exalcalde, Samuel? Por supuesto, pero ya no, pero en el tema, ¿quién debe hacer una auditoría? La Contraloría, la Fiscalía. Se han hecho las denuncias contra todo. Ya depende de Fiscalía, de Contraloría. Otra de las inquietudes también de la población es ver que su casa y la cultura se pueda concluir. Sí, efectivamente, el tema de la cultura es muy amplio, es muy importante, pero en estos nueve meses de gestión nos estamos abocando a lo principal, que la gente no le falte agua. Veamos, pues, hay algunos alcaldes que no están trabajando. Veamos al alcalde de Casagrande, veamos al alcalde de Santiago de Magdalenecao. En sus temas no tienen ninguna proyección en favor de la provincia. A ver, como cuarto poder que tú o el relator principal de sus programas me diga cimiento. En el tema siguiente, ¿ya qué podríamos hacer las autoridades? Es conductor, alcalde. Hay que rectificar el término. Ah, ya. No es narrador, es conductor del noticiero. Narrador no he dicho, he dicho locutor, pero sí es conductor. Es conductor magnífico. Que el señor conductor dé su punto de vista, que sea claro. No conmigo, sino con la población que me diga si el alcalde de Magdalenecao y el alcalde de Chocope tienen una proyección de defender la provincia. No vienen a la reunión de Deco Proced, no vienen a las plataformas de defensa civil. Estamos convocándolos el día martes para ver el tema del Centro de Salud Mental. Si van a apoyar con la limpieza en el centro, pues vamos a ver. Entonces, eso tu conductor de cualquier espacio, de cualquier hora de programa, debería tener un punto de vista que le informe a la población. Gracias. Gracias.